¿Qué pasa con los fake news? Formando una matriz de opinión. Con calumnias, con mentiras. Que han quedado demostradas, han sido mentiras, manipulaciones. Ayer hubo una puesta en escena en Florida. Una puesta en escena, señores almirantes, señores generales de la República. Una puesta en escena ya en el Comando Sur, con la presencia del presidente de la administración actual en los Estados Unidos. En donde se expresaron criterios, mentiras, manipulaciones. Se mencionan a países como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba. Pero no se escucha nada del mayor productor de cocaína en el mundo. ¿Qué es Colombia? ¿De qué se trata? ¿De una parafernalia? ¿Una puesta en escena electoral dentro de la campaña electoral que se desarrolla actualmente en Estados Unidos? ¿O ciertamente, o ciertamente, moralmente, profesionalmente, se trata de combatir sin manipulaciones y sin ambigüedades el narcotráfico? ¿De qué se trata? Lo tenemos muy claro. Es una puesta en escena de campaña electoral. Porque desde el principio hemos visto, hemos apreciado y hemos observado cómo se pretende, cómo quieren colocar a Venezuela como tema electoral en los Estados Unidos de Norteamérica. Pues le tengo una mala noticia a los imperialistas del norte. No queremos ser parte de la agenda de ustedes, de la agenda electoral. Preferimos al señor presidente de los Estados Unidos, preferimos que use todo el despliegue, todos los recursos que usa para el despliegue este de aeronaves para operar en nuestra área de influencia. Preferimos nosotros, como humanistas, que emplee esos recursos para combatir el COVID-19 en su país, que lleva más de 3 millones de contagiados y va cerca de los 140 mil fallecidos. Que se entre en la atención electoral en los verdaderos problemas que tienen los Estados Unidos. Nosotros estamos aquí haciendo nuestro trabajo de manera soberana, con una constitución, con unas instituciones, con unas autoridades legítimas, con una fuerza armada cada día más consciente del momento histórico que está viviendo. Es una constitución patriótica, antiimperialista, y para nada se nos pasa por la mente colocar en el centro del debate electoral aquí los problemas que tiene Estados Unidos. Bueno, una puesta en escena, pues, con el propio presidente, el consejero Robert O'Brien, de Seguridad Nacional, el secretario de Defensa, Mark Speer, el comando, el comandante del Comando Sur, el almirante Craig Fowler. Una puesta en escena, pues. Si ustedes quieren saber cómo se combate el narcotráfico, vengan a Venezuela. Nosotros tenemos datos interesantes, procedimientos interesantes, que por supuesto mejoraron exponencialmente cuando se fue la DEA de aquí. Cuando nuestro comandante supremo tomó la decisión soberana de prescindir de los servicios del cartel mayor de la DEA en Venezuela. Nosotros tenemos procedimientos interesantes, importantes. No estamos haciendo alaracas, ni haciendo discursos grandilocuentes para hacer, enterar y hacer un esfuerzo superior para informar lo que estamos haciendo aquí. Hoy, 199 aeronaves, el comando de la DEA, que hoy entrega el mayor general Juan Teixeira Díaz, han sido neutralizadas en los últimos años. En esa lucha frontal, concreta, cierta, no manipulada, contra el narcotráfico. Ahora, un muro de contención hemos colocado nosotros, nuestro pecho de los soldados patriotas de Venezuela para que esa avalancha de narcotráfico que se produce allá en la República de Colombia, con el aval de la parapolítica y del paraestado que existe allá, no se venga contra Venezuela. Toda esa droga pasa por el Pacífico, por todas las rutas del Pacífico. El mayor productor de cocaína del mundo, Colombia, y el mayor consumidor que se lleva, según sus propias vocerías lo han dicho, a 70 millones de personas fallecidas, 70 mil personas fallecidas anualmente. Búsquense las estadísticas y desplieguen ustedes sin manipulaciones y estar haciendo señalamientos falsos, emitiendo mentiras, falsedades al mundo y pónganse a combatir el narcotráfico. Nosotros estamos interesados en combatir el narcotráfico y lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo exitosamente.